La panelista se expresó con mucha vehemencia contra el sector que criticó al actor y la serie. En una nueva comprobación de la evolución artística, Guillermo Franchella brilla en la piel de un encargo de edificio en una megaproducción, que se emite en la plataforma Star. De manera singular, algunos sectores no comprendieron que se trata de una ficción, y emitieron un enrepudio del rol del actor. Tras el estreno de esta serie, una agrupación de trabajadores de ese rubro se expresó con una misiva muy particular. Que reza, no nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción, y es por eso decidimos salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados. Esta situación activó una polémica mayúscula y encendió un debate, del que el propio Guillermo se hizo eco al expresar su visión de todo el asunto. Yo siempre fui muy respetuoso con todos, y con todo y esto me parece una exageración. Se sintieron tocados, pero de ningún modo hemos querido faltar el respeto, declaró. Claro que el tema escaló en la conversación pública, por eso Amalia Granata abordó esta circunstancia y se posicionó en contra de este gremio y sobre todo de esos dichos que exteriorizó Diego Trejo, titular del Ente, en los que sostuvo, él se tiene que dar cuenta que es nuestro trabajo, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos una serie contando un lado oscuro de él? Enojada por esa definición, la mediática habló en Polino Auténtico, el ciclo en el que se desempeña como panelista y bramó, este hombre habla desde la ignorancia, porque Franchella interpreta a un encargado X no a Juan Pérez, así que no sé por qué le contesta eso de la oscuridad. En la ficción todo el tiempo se interpretan a policías o políticos corruptos y no significa que todos lo sean. Granata continuó con su opinión tajante y expresó, si se sintió tocado, tendrá que revisar por qué, tendrán la cola sucia, porque yo cuando vi la serie no me quedé en la figura del encargado. Le dije a mi marido mira qué actitud argentina, lo asocié con todos. Y totalmente desafortunado el comentario del lado oscuro de Franchella. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.